Y ahora con más fuerza, Barigo Carpio y su chibano de la cumbia, de Enrico Agustino Te estoy matado, me dicen la gente, porque estuve en prisión Todo fue por el mal camino, que a mi vida puse yo De muy pequeño, perdí a mi madre, y mi padre me abandonó Solo miseria, era mi vida, y robé para comer Siempre con cuatro producciones Perdónenme, perdónenme, si yo robé para comer Si yo pagué una prisión, un hombre vuelo, quiero señor Perdónenme, perdónenme, si yo robé para comer Si yo pagué una prisión, un hombre vuelo, quiero señor Que estoy matado, me dicen la gente, porque estuve en prisión Todo fue por el mal camino, que a mi vida puse yo De muy pequeño, de muy pequeño, perdí a mi madre, y mi padre me abandonó Solo miseria, era mi vida, y robé para comer Perdónenme, 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 si yo robé para comer Y yo pagué para comer, y yo pagué para comer Y yo pagué una prisión, un hombre vuelo, quiero señor Perdónenme, 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 si yo robé para comer Y yo pagué para comer, y yo pagué para comer Y yo pagué una prisión, un hombre vuelo, quiero señor Perdónenme, 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 si yo pagué para comer Y yo pagué una prisión, un hombre vuelo, quiero señor Gracias por ver el video.